¡Una madre! Y conseguir 70 medallas de oro También para que no lo tenga se puede conseguir niebla de furia Que es completar todas las masacres Lo que pasa es que yo ya las tengo todas pero no las tenía en medalla de oro Y ahora estoy repitiéndolas para conseguirlo todo en oro Bueno, ¿y qué hay que hacer para conseguir esta medalla de oro? Bueno, pues había que conseguir 45 bajas, 6 tiros a la cabeza y destruir 2 vehículos ¡Oh! ¡You make fun of my accent! ¿Creéis que me importa una mierda vuestro club de niñitas? ¡Aaah! ¿Qué clase de gangsters de pacotín de soy? Y suscribirse, dale a like y compartir ¡Hacedlo por Juan Xmi!